Música 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 Minuto de la etapa complementaria, Peñarol lo gana 2 a 0 Arrasco quería tomar contacto con el balón, 8 con 8 la ganó Carrizo Arrasco presiona a Velázquez, viene Joao El cambio es para Gómez Primero Arrasco Salía a tomarlo de Ritis Atrás el pase para Juan David Delgado Avanza con Aranda Responde Navea Arrasco Lo espera de Ritis Abajo el capitán al piso Se la quería pellizcar Toca Arrasco por el Del Castillo Arrasco sobre el extremo derecho Lo espera de Ritis Presión de Correa Y alimentar Todo lo que gira alrededor de este gran goleador Que tiene Peñarol que es Santiago Díaz Un proyecto De cabeza hacia adelante Jomenchenko Arrasco Levanta la cabeza Cruza el balón Arrasco Hacía visera con la mano derecha De lado a lado A veces sin medio campo Pecados de juventud Que aprenden a lo ganar La gana desde el piso No pasa el peligro El balón en los pies de Arrasco Centro de Zurda El remate Con piernas Sale para los dos lados El lateral izquierdo Arrasco que descarga Se la vuelven a dejar Al extremo izquierdo José Arrasco El cambio de frente Aranda Engancha bien Aranda Arrasco Cambio de frente de Arrasco Ataca bien Arrasco Va a ganar en velocidad El número 8 Pasa bien Aranda Lo tiene en el lateral izquierdo Aranda gana con el Los extremos de Caracas Echenique por un lado Siempre al derecho Alviso en el izquierdo Tienen buena velocidad Además Aranda Ataca bien Aranda Se va a juntar con Arrasco Buena diagonal de Arrasco Que pasó por pasillo interior Este es Arrasco Hace la individual El enganche de Taballo El pase del zurdo Para Sequera La bajaba de pecho Pero no controló El tía Aranda Arrasco Este es el número 8 El extremo que arranca En la izquierda Pero de los centrales Aquí está Arrasco Número 8 Arrasco buscaba la pared No podía encontrarse Con Navea Pero no pasa el peligro Atención porque Varian Salima Buscaba el sur Y ya pasó a toda velocidad Fred Zamaliova Arrasco Encuentra bien A su compañero Arrasco Decididamente Composición cambiada El 7 y el 8 Arrasco Descarga para Enzo Borletti Que maneje bien El perfil derecho Es más normal Encontrar un derecho Que maneje también Bien el perfil izquierdo Pero Aranda Se tiene fe Engancha mucho Pero Molija Este es Molija El pase es malo Aranda Que bien que descargó De primera Arrasco Arrasco Enzo Borletti Que ya encontraba Bien al jugador Delgado Bajaba Goicochea Ataca por el sector Izquierdo Alianza Lima Arrasco Cambia bien Para Del Castillo Aranda Que pasa a velocidad Aranda Pero esta vez decide Pensar y elaborar Con su compañero De Aranda Tres dedos Mete bien Para Arrasco Arrasco Da la vuelta El giro Encuentra En zona intermedia Va por todos lados Atención Que esta es buena Arrasco Amaga por un lado Sale para el otro Aranda Luis Lavea Arrasco Linda pareja